Debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 18. Y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl Tu tranquilidad es un derecho. La vida es un derecho. ¡Gracias! ...malas prácticas con respecto al pago de la pensión de alimentos. De eso conversamos y te invito a que participes. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp en más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes inscribir a defensarresponde.gmail.com Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. ¡Te esperamos! Y recibimos con todo nuestro amor a Begoña Farida de DefensaFamilia.cl Y también a nuestro querido amigo Nicolás Núñez, psicólogo y director de Origami. Aquí también le damos la bienvenida, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Muchas gracias. Qué bueno, bienvenido. ¿Y usted, preciosa? Muy bien. Qué guapa está. Con calor. Ya son los días con mucho calor. Por eso dije, ojalá que la gente haya dormido bien, porque en realidad, entre el calor y la tensión, está costando dormir. Muy bien. Hoy día con el tema de la pensión de alimentos, que yo creo que mucho se ha conversado, pero igual lo vamos a repasar con respecto a la solicitud de pensión, lo que significa, que es un derecho, etc. Pero también a las malas prácticas. ¿Qué significa una mala práctica, Begoña, en una pensión de alimentos? Ya, lo que ocurre es... Cuéntanos la verdad de la milanesa. Lo que ocurre es que hay ciertos padres, en definitiva, que buscan imputar ciertos gastos al pago de la pensión de alimentos en forma mensual. Y eso no corresponde. En definitiva, el pago de la pensión de alimentos, y que se hace periódicamente una vez al mes, tiene por objeto, obviamente, cubrir una serie de necesidades que tienen los hijos, a social, alimentación, a salud, a vivienda, a distintos ítems. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchos padres que cuando pasan, por ejemplo, fines de semana con sus hijos, vacaciones, ciertos tiempos con ellos, buscan imputar estos gastos a la pensión que ellos pagan en forma mensual. Y eso es lo que no corresponde. Ya, pero por ejemplo, entiendo entonces que si en el mes de febrero al padre que no vive con el niño le corresponden dos semanas de vacaciones, ¿ese padre debe pagar la totalidad de la pensión que ya estaba estipulada o no se le hace el descuento? Porque en definitiva, cuando uno determina pensión, lo hace pensando en una periodicidad de todo lo que ocurre en el año. Entonces tú no puedes estar contemplando situaciones excepcionales y decir, por ejemplo, en el mes de enero y febrero, el papá pagará una suma diferente o la mamá al que le corresponda pagar. Entonces lo que se hacen ahí generalmente entre los padres son ciertas concesiones, ¿no es cierto? Pero lo que tú sí puedes imputar a gastos, y eso no sería una mala práctica, son cuando tú entregas una prestación que está asociada a cubrir una necesidad. Y la ley también lo permite que tú lo puedas imputar. Por ejemplo, gastos destinados a salud, a educación o a vivienda. O sea, por ejemplo, el padre va a pagar, o el padre o madre que no vive con el niño va a pagar el colegio o el sistema salud. Va a pagar una cotización de salud o gastos médicos, y dice, bueno, yo no sé, puedo adquirir o puedo tener un descuento en el colegio si yo lo pago al inicio del año o si lo dejo documentado. Y optan, en definitiva, por pagar esa prestación en forma directa. Entonces, cuando tú te enfrentas a un juicio de pensión de alimento, la persona que está solicitando esa suma de dinero tiene que considerar que ya están entregando algo. O sea, si no estoy recibiendo yo el dinero directamente, pero está pagando el colegio donde asiste mi hijo, el colegio donde asiste mi hija. Y desde esa perspectiva el juez lo va a considerar. Vamos a ver entonces cómo es el procedimiento para incluirlo desde esa manera. Pero Nico, ¿qué tan importante es? Yo sé que para los niños, porque este es un derecho de los niños, es fundamental el recibir no solo el apoyo económico, sino que también el cariño, no solo la cotidianidad con ambos padres, pero es un tema súper difícil, porque me imagino que a nadie le sobra la plata, entonces uno siempre quiere tratar sin perjudicar al niño de que sea justo. ¿Cómo hacerlo justo para ambos lados, en el fondo, sin que terminen pagando los platos rotos los niños? Claro, es un tema súper interesante y aquí es importante tener algunas cosas en clara. Lo primero es que, como decía Begoña, estamos hablando de necesidades de los niños. Por eso se habla de resguardar sus derechos, porque en el fondo estamos resguardando sus necesidades desde las más básicas a las necesidades, tal vez un poquito que van acompañando el desarrollo como una necesidad de afecto, que desde la perspectiva de la neurobiología también es una necesidad básica. Lo he mencionado en algunas otras oportunidades de que cuando los niños experimentan estrés emocional sostenido en el tiempo, su desarrollo se ve truncado, o sea, no solamente lo pasan mal y sufren, sino que su desarrollo cerebral, su desarrollo físico se ve obstaculizado. O sea, es un tema tan básico como la alimentación, como el buen sueño, tener un ambiente amoroso, un ambiente nutritivo. Y hay mucha literatura en apego y como estilos de apego que son caracterizados por una madre o un padre, tal vez no tan cálido, no tan afectuoso, inciden en el desarrollo físico y en el desarrollo intelectual de ese niño. Eso te quería preguntar, ¿qué significa una buena relación amorosa? Porque muchos dicen que, por ejemplo, los padres no pueden discutir delante de los hijos, sin embargo, los hijos se dan cuenta cuando los padres andan, en el fondo, arrancando ser uno del otro porque están peleados, entonces, ¿cómo hacerlo para que ellos, para que puedan vivir todos en armonía? Porque tampoco los padres pueden simular 24-7, tener una buena relación si están pasando por un momento difícil. Claro. ¿Cuál es el límite en el fondo? Es un súper buen punto, pero es un punto quizá un poquito más complejo. Tal vez antes, para poder entender un poquito mejor, es importante entender de que ser amoroso con los niños significa básicamente que si ellos están sufriendo, si ellos están pasando alguna necesidad, ser sensible a esa necesidad. Los niños lo expresan. Si nosotros no nos damos cuenta, es porque no lo estamos mirando. Entonces, hay que estar muy atento a las señales de estrés. Los niños, por lo general, son señales no verbales, así que veríamos expresiones emocionales de descontento, de incomodidad. Probablemente algo que hemos estado viendo en estos tiempos debido a la incertidumbre que genera la situación social. Pero, básicamente, cuando decía ser amoroso, me refería a estar sensible a sus necesidades que nos van a expresar. Exacto. Estar muy atento. Pero, además de eso, está lo que tú dices, que efectivamente es tremendamente importante, que es ser capaz de separar mis necesidades como progenitor, mis necesidades como hombre, como padre, en el caso de las mujeres, como madre, como mujer, ¿ya? Que son necesidades que no se acaban cuando uno tiene un hijo, necesidades que persisten. De las necesidades de mi hijo. Yo creo que lo que muchas veces pasa es que... Es un desafío, yo creo, y sobre todo en situaciones cuando la pareja o el matrimonio se está separando, no están en un buen momento, como tú refieres. Quizás tenemos una tensión al interior del hogar, pero yo creo que, en relación a lo que tú decías, no es lo mismo que los hijos puedan percibir una tensión. Y yo creo que ahí también el llamado es ir resolviendo, conversando en una instancia de adultos, por supuesto, y de resguardo para los niños, esos conflictos. Pero yo creo que es un paso más allá si tú discutes delante de los hijos. Porque, en definitiva, generalmente eso contiene temáticas que no están adecuadas para los niños y, por tanto, van a hablar generalmente de qué pelean las parejas. No son tantas las temáticas. En una cotidianidad tú discutes por dinero, discutes por las tareas al interior del hogar, que yo hago más, que tú haces menos, que no me ayudaste, que te encargué esto para el niño, que no lo trajiste, problemas laborales, económicos. O sea, todas las familias viven más o menos las mismas problemáticas. Y, obviamente, un hijo puede sentir quizás en algún momento culpabilidad, puede sentir culpa en definitiva y sentir que quizás sus papás están discutiendo por su responsabilidad y muchas veces no es así. Claro, porque finalmente si uno le encarga al marido, por ejemplo, o al papá que traiga el blog y no lo trajo, el niño, si uno está ahí, no, trajiste el blog para la tarea, naturaleza, entonces por mi culpa y por mi tarea, se provoca todo esto. Y probablemente activa todas estas discusiones previas que tiene la pareja. Claro, que ahí se suma todo. Cuando éramos pareja, era típica conducta tuya, que tú no te hacías cargo, no hacías esto. Y eso genera discusiones que tienen más que ver con las metas de la pareja. Exacto. Me traicionaste en el pasado. No me escuchas cuando te digo las cosas. No me escuchas y no lo estás haciendo de nuevo. Pero son temas de pareja, de los padres en el fondo, que si es que utilizan esos temas para comunicarse acerca de las necesidades de los hijos, finalmente termina pasando este tema que se confunde para qué es la pensión. Las interacciones, por lo general, es uno el progenitor, me imagino que a Begoña le dé a pasar, que siempre es uno el progenitor que defiende las necesidades y los intereses del hijo con mayor fuerza. Y que a través de estos mecanismos como la denuncia, como la demanda, es capaz de poner un tribunal, poner ciertos agentes del Estado a favor de proteger esas necesidades de ese niño. Y eso hace que ese padre, por lo general, a veces se confunda en entender que está cuidando las necesidades del niño y no sus necesidades como padre, como madre, como persona. Claro, es que hay que separarlo. No es lo que dice Nicolás, efectivo, porque cuando tú te enfrentas a estos juicios de pensión de alimentos, generalmente el que solicita siente que el otro progenitor no está identificado con la necesidad de su hijo, ¿verdad? Y va a tener que llegar a esa instancia de llegar a un tribunal a que se regule por un juez de familia. Sí o sí tiene más trabajo en la cría. No, y lo gasto. Mamá, que el regalo para el cumpleaños, no sé qué, ahí está la persona sacando. Ah, que tengo que llevar la lana roja para el taller, no sé, ahí está comprando lana. Y eso no está en el acuerdo, o sea, se hace como un estimativo. Sí, pero es verdad lo que tú dices, hay mayores gastos, pero por eso también es relevante que los padres, las madres, los abogados, los operadores del sistema también hagan un buen cálculo de esos gastos. Claro, porque uno que no vive con el niño, le dice, ya, pero qué tanto gasta ya, pongámosle el colegio, el transporte. Pero cómo dices tú, los cumpleaños son un ítem, a ver, perdón, un niño que va al colegio, ¿cuántos compañeros de curso tiene? Claro. Cada cuántos fines de semana estamos comprando regalos para los cumpleaños. O qué quiere decir con la hamburguesa, o que los amigos te invitaron al cine, el corte de pelo. Eso ya es ítem diversión o recreación. Que no está, por lo general, no lo ve, no lo cuantifica tanto y en realidad es sarto. Eso que tú dices es muy importante, muchos gastos que son invisibles. De hecho, si nosotros mismos hacemos un ejercicio simple de llevar una lista, todos los gastos que hacemos durante el día, nos vamos a encontrar con un montón de gastos que no habíamos ya que hacer. Y para el padre que vive con el hijo, le toca darse cuenta de toda esa información y el otro padre no se da cuenta. Entonces, efectivamente, podría interpretar en su desconocimiento de que hay un abuso, porque no está prestando la atención al niño de forma constante, 24-7. Entonces, hay un montón de información que, como decía Begoña, tiene que ser puesta en conocimiento de la persona que va a regular esto en el juzgado, para que efectivamente el acuerdo sea lo más sostenible en el tiempo. Porque si es que a los dos meses me doy cuenta de que hay un montón de gastos que no había conseguido. Y por ello, claro, razonablemente al otro progenitor le va a costar un poquito. Mira, tenemos acá una gráfica, Nico y Begoña, que dice los mitos y las malas prácticas con respecto a la pensión de alimentos. Habla de que se debe cumplir con el pago de la pensión de alimentos. Esa es la máxima, la premisa, base. Tengo que cumplir con el pago de la pensión de alimentos en forma mensual. Ya, si realicé un gasto adicional, si llevé a mi hijo de vacaciones, si le compré regalos o si pago la mesada adicional. No sé qué es si pago mesada adicional, me imagino que es pagar otro mes. No, darle plata al niño. Ah, la mesada del niño. No, ninguna de esas cosas ingresa como imputación para el pago de la pensión. Si usted lleva a su hijo de vacaciones, me parece maravilloso, pero eso no es un gasto que atiende la necesidad básica de vivir de ese hijo. Ahora, hay que atender también al tipo de vida que tiene cada familia. Sabemos más también con todo lo que está ocurriendo en nuestro país que hay distintos tipos de familias en cuanto a los socioeconómicos. Entonces, hay personas que tienen un buen pasar económico y quizás salen de vacaciones dos o tres veces al año, gente de estratos económicos más altos, y quizás en ellos, si tiene sentido regular, esto como un gasto. Mire, ¿sabes qué? Yo llevo al niño de vacaciones una vez al año fuera de Chile, el papá también, y eso va como un ítem y se puede desglosar y solicitar en pensión. Claro, o me lo llevo tres semanas en verano y una en invierno, sí o sí, entonces... Pagamos nosotros los pasajes en forma equitativa en un 50, pero esa no es la gran mayoría de los chilenos. Entonces, regular vacaciones, te diría que en su inmensa mayoría no es un tema relevante ni que se discuta a un nivel de un tribunal de familia. Piensa que si tú estás regulando eso, es para una pensión, como te decía, que satisfaga necesidades diarias. Y ya las vacaciones lo podríamos poner en el ítem de algo suntuario, de algo cuando ya pudimos ahorrar en el año, ¿no es cierto? No es un gasto que sirva una necesidad básica. Ahora, lo importante es que en el fondo del tribunal es el que dictamina el pago de pensión mensual. Y en eso no se puede descontar ninguno de estos otros ítems. Sin embargo, ¿qué pasa si el que no vive con el hijo va a descontar, por ejemplo, la colegiatura completa? Es que hay que considerar dos situaciones. Una cosa es que no se descuente pensando en que ya hay una pensión fijada, hipótesis, un padre o una madre paga 150 mil pesos todos los meses. Y justo este mes, no sé, mi hijo me pidió un concierto y yo le pagué 50 de mesada. Lo quiero descontar para el próximo mes. Eso yo no lo puedo hacer. Ya, no se puede hacer. Pero sí lo que puedo hacer es que cuando estoy a un tribunal que va a regular la pensión que yo tengo que pagar, yo puedo definir que estos gastos yo ya los tengo y se consideren. Mire, ¿sabes qué? La mamá me está pidiendo, el papá, esta suma de dinero, pero yo cuando mi hijo va el fin de semana gasto en esto, lo recibo y nos hacemos estas actividades que se valorizan en esta suma de dinero. Entonces la idea es que también se considere eso que él entrega, pero no es una facultad para el obligado a pagar descontar. Otra cosa es que antes que se determine el monto, yo puedo decir, mire, yo quiero que se concieren todos estos gastos que yo igual hago por mi hijo. Le pago este dinero para su locomoción, le entrego una mesada, por ejemplo, para que vaya su actividad extra programática. Ya, pero en el fondo me imagino que el juez va a decir, ok, Pero hay prioridades. Las necesidades del niño son, te estoy poniendo un ejemplo, 200 mil pesos. Pero yo, el que no vive con él, el padre que no vive con el niño, dice, ya, pero yo le pago 50 de transporte. Ya, entonces va a quedar en 150 porque usted está poniendo los 50 de transporte que lo paga directo. Exacto. Porque hay muchos papás o mamás que el que no vive quiere pagar directo en el colegio, directo en... Y generalmente eso se busca evitar, porque si uno está entregando una suma de dinero, la idea es que la administre la persona que la recibe, el padre o madre que está recibiendo esa pensión para su hijo. Pero yo estaba pensando en lo mismo que indicas tú cuando el hijo ya sea un adolescente, ya tienen 15, 16, pueden tener este trato más directo donde los padres le permitan quizá administrar esta suma de dinero. Pero como te digo, se puede considerar. Pero siempre hay que tener en mira las necesidades básicas, que son las que uno primero tiene que cubrir y después podremos tener dinero ya para divertirnos, para salir de vacaciones, pero lo primero que uno debe cubrir es necesidad básica, vivienda, salud, educación, alimentación. Ahora, importante que los padres se pongan de acuerdo con pequeños detalles, como por ejemplo, los regalos de cumpleaños son de 5.000 pesos, a quien le toque, o nos vamos turnando, yo compré el último regalo para el último cumpleaños, independiente de a quien le toca ese fin de semana, ahora te toca a ti el regalo de cumpleaños, independiente de a quien le toca. Ahí hay un acuerdo que debería ser justo. Lamentablemente, le vamos a decir a esos padres que les gusta hacer un poquito más las cosas a la buena, que la estructura permite resolver muchos problemas anticipadamente, antes de que se generen, porque el problema de resolver los problemas a la buena es que yo entiendo algo y tú entiendes otra cosa y después no tenemos una manera de ponernos de acuerdo, sino que estalla el conflicto frente al niño en el momento más inocentrido. Claro, porque uno le va a decir, ah, pero yo le compré la pelota que él quería dar regalo para el amiguito de 15 lucas, bueno, pero yo le compré un estuche de a 5 lucas. Claro, eso será importante para un padre, tal vez no es importante para el otro, tal vez los padres tienen diferentes puntos en los cuales cree que es mejor invertir, y claramente eso puede estar disociado, como decía Begoña, de las necesidades básicas, entendiendo que igual hay una necesidad básica de afecto, de compañía, de estar con el niño, no solamente poner el dinero sobre la mesa, sino que efectivamente expresar el afecto. Ahora, ¿qué pasa, Nicolás, cuando el dinero, el poder, el nivel adquisitivo juegan contra o en el fondo es para perjudicar al padre, al otro padre, en el fondo, después de esta pequeña pausa, sabemos? Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. DefensaDeudores.cl Tu tranquilidad es un derecho. Y entonces Nico te preguntaba, ¿qué pasa cuando el niño, en el fondo, quiere estar tal vez más con el padre o madre que lo lleva a comer más hamburguesas, con quien lo pasa mejor y utiliza tal vez el dinero a beneficio en el fondo, tal vez incluso en contra del otro? Yo creo que ahí se está malentendiendo un estilo de parentalidad. Se está generando probablemente un estilo de parentalidad negativa. ¿Y qué es lo que puede causar en el niño? Genera principalmente, lo primero que es más básico, una alteración de su rutina. Ese niño viene preparado durante la semana una rutina de sueño, una forma de gastar el dinero, una forma de alimentarse, que se ve drásticamente modificada de un momento a otro. Entonces a ese niño le va a costar el día lunes volver a comer lo que estaba comiendo en la semana, volver a dormirse, volver a comportarse como se estaba comportando en un lugar donde habían otras reglas, debido a que este padre quizá o esta madre quizá tiene otro estilo de parentalidad. Entonces ahí lo importante es ponerse de acuerdo entre los padres y como tú decías al principio, me gustaría agarrarme de eso, para recordarle a los papás que es importante que tengan esta conversación separado de los niños, porque cada vez que conversan frente a un niño, muestran sus emociones, muestran su descontrol, le están enseñando al niño cómo resolver problemas con los cuales el afecto y el dinero se mezclan. Y esos problemas, Begoña, su grupo de defensa, efectivamente nos ha mostrado mucho cómo se van mezclando cada vez más, cómo la gente a veces se pelea mucho por temas económicos, incluso llega a transgredir valores familiares. Entonces aquí es importante decirle a los padres que es normal que les pase esto, pero que es importante reconocer que hay emociones muy intensas y que esas emociones intensas no pueden enseñarle al niño cómo resolver conflictos de una manera violenta, de una manera agresiva, cuando hay afecto, cuando hay amor, cuando hay familia. Ojo, tampoco con la ley del hielo, porque hay muchos que dicen no, si en mi casa no peleamos, pero no le hablan diez días. Claro. ¿Qué entiende ese niño? Es decir, violencia psicológica. Claro, ¿qué entiende ese niño? Que hay un padre que está haciendo las cosas mal y por tanto es castigado por el padre. Nosotros tenemos un término de psicología, le llamamos aprendizaje vicario, ¿ya? Sin ponerme muy técnico, quiere decir que los niños aprenden mucho más de lo que ven y lo que experimentan que de lo que uno les cuenta o lo que uno les enseña a través de quizás un texto o tal vez un set de reglas que hacemos en la casa. Si me ve comportarme de esa manera, él va a aprender que esa es la manera de resolver conflictos. Entonces es una muy mala lección para enseñarle a un hijo que cuando yo tengo un problema con alguien no le hablo y así el problema se va a solucionar. Lo más probable es que el problema permanezca y se siga incrementando. Claro. Ojo, que en todo caso la pensión de alimento es un derecho de los niños porque al que le van a solicitar siempre va a creer que es más o que es mucho en el fondo, que no le da o que está siendo abusado porque están solicitándole mucho. Pero es un derecho de los dos padres que coma todos los días, que se abrigue, que pueda dormir tranquilo. Y es un derecho renunciable. Claro. No es cualquier derecho porque la mayoría de los derechos que consagra nuestra legislación pueden renunciarse. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la compensación económica, un derecho que asiste con ocasión del divorcio para aquel de los cónyuges que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, yo puedo renunciar a eso. Pero yo no puedo, por ejemplo, que también ha habido malas prácticas, hablando de esas malas prácticas, padres con hijos mayores de edad que los hacen firmar documentos o se comprometen estos hijos a no recibir pensión, por ejemplo, después de los 18 años, después de los 19 años. Eso, para tú hacerlo exigible en un tribunal, no tiene ningún valor. Porque el derecho que la ley te garantiza para solicitar una pensión de alimento es irrenunciable, aunque conste en un documento. Claro. No, yo conocí a un padre que justificó en el tribunal de que el hijo no vivía en Chile, entonces ya no tenía por qué pagarle, pero resulta que el hijo era, de cierta manera, discapacitado, tenía un problema de audición. Iba a tener que pagarle por siempre. Entonces trató de que le resultara a favor y al final terminó en contra. Las malas prácticas hay siempre. Bego, entonces cuando el momento de poner las líneas sobre la cancha es en el momento en que se va a dictar la pensión. Sí. Y después, cada un año se puede... No, no, esto no se revisa hasta que exista un cambio de circunstancias, sino llevar esta revisión en forma anual al tribunal. Algo que quiero decir que no dijimos, las malas prácticas también son inversas. No es solo respecto a quién quiere pagar e imputar cosas. También hay malas prácticas respecto a quién solicita. inflar gastos, declarar gastos que no tienen. Se va a determinar justo la pensión de alimento y al papá o mamá que va a solicitar se lo corre a llevarlo al dentista, es que mi hijo hace quitación, es que ahora tiene actividades extra programáticas y buscan quizás abultar un monto que no es equivalente a las necesidades del hijo. Ya, pero el juez va a saber que eso no es básico. Por supuesto, si todo esto va a quedar en evidencia en un tribunal. Pero estamos hablando de malas prácticas. Entonces es una mala práctica llevar una demanda a un tribunal que no está ajustada a tu realidad. Porque después cuando tú lo tengas que probar, se va a notar que estás abultando gastos. Claro, y también esto tal vez de castigar a los otros padres cuando no están pagando las pensiones, quitándole el contacto con los hijos. Eso también es una práctica que hemos visto. Es una pésima práctica que... Y que daña al hijo, no persigue el objetivo que me imagino que está en la cabeza de ese padre que es que quiero que pague. Forzar lo que pague. No va a pagar, sino que se va a tensionar aún más. Y va a generar muchos sentimientos negativos en ese niño que no va a entender por qué no puede ver a su padre. Además que hay formas claras y precisas de qué hacer en caso de que él no pague. Pero acá lo que nosotros estamos conversando básicamente es cómo hacer en el momento en el que se van a dictar el monto mensual. Y después me imagino que se puede cambiar según uno de los dos tuvo otro hijo. El cambio de circunstancia tiende, claro, que han cambiado las circunstancias que determinaron, que se tenían en vista al determinar la pensión. Entonces, en el transcurso de la vida se determinó yo una pensión y como dices tú, padres separados pueden formar nuevas familias, tener nuevos hijos. Uno puede perder un trabajo. Hoy tengo un trabajo donde gano menos dinero. Entonces ya no puedo pagar lo que pagaba antes. ¿Y si ganan más? O al revés, estoy en un trabajo donde gano más y se determinó esto cuando yo estaba cesante y ahora me pueden pedir más dinero, ¿no es cierto? Entonces eso también se puede revisar. ¿Y el ideal es que ambos padres estén de acuerdo y lo presenten como...? No, lo primero es un trájito de mediación. Sí. La mediación familiar obligatoria y esa va a ser la instancia que tienen los padres para llegar a acuerdos y evitar la realización de un juicio. Si ahí no llegan a un acuerdo, cualquiera de ellos va a poder presentar su demanda, ya sea de rebaja o de aumento de pensión. Perfecto. Nico, ¿qué te gustaría decirle a todos los papás y mamás que están pasando por una situación así, que no han logrado llegar a un acuerdo, que están sumando dos lucas más, dos lucas menos en ese gallito, con respecto a la mirada desde los niños? Lo primero es ayudarle a empatizar con estos padres y decirles que efectivamente es una situación compleja. Como hemos visto, activa ciertos problemas que vienen de la relación de antes, que se yo, activa ciertos objetivos que yo personalmente tengo como padre, como madre. Entonces, lo primero es reconocer que es un poquito mucho para otro de una persona. Que no tenemos cuenta que como un escenario complejo necesitamos apoyarnos. Necesitamos apoyarnos en abogados, en gente que nos pueda orientar acerca de cuál es la naturaleza de la ley, y qué sé yo, en psicólogos para poder, si es que tenemos algún conflicto personal, separarlo del conflicto que es legal. Esto es un tema que está protegido de la ley. O tener una buena comunicación. Justamente, porque estamos viendo el interés superior del niño. Y ese concepto es difícil de entender. Yo entiendo que cueste experimentarlo. Entonces, lo primero es no aislarse, no resolver este problema solos, incluso apoyarse mucho en la red más directa. No necesariamente el psicólogo es la primera alternativa que uno tiene para apoyarse. Entonces, efectivamente, recorrer a otros familiares, poder hablar de esto. Porque tal vez uno, simplemente hablando, logra entender, logra darse cuenta. Pero entender eso, que es un tema súper complejo y que por lo tanto no es razonable resolverlo solo. Y no perder el foco, que es por el bien superior del niño. Muchas gracias, Nico, por haber estado con nosotros. Encantado. Estuvo interesante la conversación. Y en otra ocasión podríamos hablar también de, por ejemplo, cómo hacer que se pague esa pensión cuando la persona no te paga. Y el tema de los niños también, cómo lo viven ellos. Ya, vamos, venga. Begoña, Antonia te ha escrito, te mandó un WhatsApp al más 56940-23-8905. Y te pregunta lo siguiente. Recibo pensión de alimentos y el otro año pienso empezar a estudiar una carrera. ¿Puedo solicitar que la mensualidad se incluya en la pensión y que aumente el monto? Bueno, esto es algo de lo que estábamos conversando recientemente, porque en definitiva puedo presumir que Antonia salió cuarto medio, ¿no es cierto? Y está postulando a estudiar en la educación superior y ella ya tiene un monto de pensión fijada. Entonces, claramente aquí podría existir o amerita a iniciar trámites para aumentar esta pensión de alimentos. Entonces, el primer camino sería, como lo hemos conversado, el acuerdo, el contacto, papá, mamá, quien le está solicitando, mira, quede en esta carrera, el arancel vale tanto y yo necesito colaboración en esto. Entonces, ese sería el primer acercamiento. Si eso no prospera y para iniciar los trámites de aumento va a tener que citar a mediación. En esa instancia va a haber una segunda oportunidad y si no, hacerlo ante el tribunal. Pero efectivamente se puede hacer porque va a tener mayores gastos. Claro, si es mayor de 18, lo tiene que hacer ya. Lo puede hacer en forma personal, pero también la ley habilita a que lo pueda hacer el padre o madre que vive con ese hijo en representación de él, por el hecho de vivir juntos. Según tu experiencia, ¿qué es lo que es mejor? Un monto, por ejemplo, 200 mil pesos que incluye el colegio o 100 mil pesos y los otros 100 mil pesos el padre que paga la pensión paga directamente el colegio. La verdad es que no, creo que haya una mejor o peor situación, sino lo que le acomode a cada familia. Pero cuál evita menos problemas porque... La verdad es que evita menos que te entregues la soma de dinero completa porque tú te aseguras que tú sí o sí lo vas a pagar. Entonces, claro, si tú piensas que ese padre ya estamos pensando mal o cayendo en el incumplimiento... Es que hay muchos, por ejemplo, que no pagan en el colegio y llega un mail... Exacto. Debes seis meses. Debes seis meses, exacto. Tú vas a poder exigir el cumplimiento en el tribunal, pero desde esa lógica siempre va a ser mejor recibir una suma de dinero única y la persona que la recibe administra y paga todas las necesidades. Perfecto. Un besito, Antónia, que te vaya muy, pero muy bien y ojalá te hayamos podido ayudar a ti y a muchas otras personas con esta respuesta. Nos vamos a un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 18 y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. DefensaDeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y también te recomiendo DefensaFamilias.cl, además la primera consulta es absolutamente gratis y ahí la puedes ver, DefensaFamilias.cl, 605-719-300, el teléfono para que puedas llamar y solicitar una hora. Y también nuestro WhatsApp, el más 569-4023-8905. Agrégalo en los contactos y así nos van mandando hartas consultas. Además están en nuestras redes. Gracias mi querida Bego, que tenga un lindo día, mucha energía, mucho ánimo y nos vemos también en otra ocasión. Un besito para ustedes también en casa. Chao, chao.